¡Vamos a ver ese ruido que no se os oye nada! ¡Hasta noche arriba! Quisiera estar contigo en todo momento, coserte unas alas y llevarte por el viento Quisiera que sepas que por ti daría todo, robar cualquier estrella y entregarte mis tesoros Quiero despertar junto a ti, que compartamos más de mil caricias Quiero cambiar el mundo por ti y llenarlo solo de sonrisas Por ti, por ti, sé que lo haría por ti, por ti, lo cambiaría por ti, por ti Sé que lo haría por ti, por ti, lo cambiaría por ti Necesitas y supieras lo que por ti yo siento Si te tengo entre mis brazos, quiero cambiar el tiempo Yo te canto bajo las estrellas, necesitando eres la materia Te entrego mi corazón en la trayectoria de amor Si quiero nuestro real, nada lo podrá cambiar Quisiera estar contigo en todo momento, coserte unas alas y llevarte por el viento Quisiera que sepas que por ti daría todo, robar cualquier estrella o entregarte mis tesoros Quiero despertar junto a ti, que compartamos más de mil caricias Quiero cambiar el mundo por ti y llenarlo solo de sonrisas Por ti, por ti, sé que lo haría por ti, por ti, lo cambiaría por ti Por ti, por ti, sé que lo haría por ti, por ti, lo cambiaría por ti Yo te canto bajo las estrellas, princesita, tu eres la más bella Te entrego mi corazón en la trayectoria de amor Se quiero nuestro real, nada lo podrá cambiar Por ti, por ti, por ti, sé que lo haría por ti, por ti ¡Arriba! ¡Arriba! Por ti, por ti, sé que lo haría por ti, por ti Lo cambiaría por ti, por ti Sé que varía por ti, por ti Lo cambiaría por ti ¡Sígueme! ¡Sígueme!